Hey, ¿qué pasa peña? En el vídeo de hoy os propongo hacer una comparativa entre dos películas para ver cómo han ido transformándose las condiciones del trabajador y el trabajo dentro de los centros de producción. Una es La clase obrera Valparaíso del año 1971 y la otra es Vida y muerte en un almacén, realizada el año pasado, en 2022. Entre ellas han pasado 50 años donde la clase obrera ha ido evolucionando, ¿o no? La primera de la que voy a hablar es la italiana. Como carta de presentación os puedo contar que se rodó en una fábrica ocupada en el Piamonte, más en concreto en Novara, una ciudad industrial de unos 100.000 habitantes. Se trataba de una de las empresas más fuertes de la región, Ascensores Falconi. Si los trabajadores habían llegado a esa situación era porque un juez había ordenado el cierre de las instalaciones por malversación de fondos y más de 300 personas se habían quedado sin trabajo. Su opción fue tomarla y continuar la producción por su cuenta. Prácticamente todo el reparto está compuesto por esos trabajadores. Solo así se puede explicar que este señor barbudo con canas en la entrepierna interprete a un alumno de último año. Y estos otros son el movimiento estudiantil. Mención especial al del palestino que al menos lo disfrazaron. La clase obrera Valparaíso nos cuenta la historia de Lulu, un obrero de la industria metalúrgica fuerte, machista, maleducado e ignorante que lleva encerrado en una fábrica desde los 15 años. Lo que le mantiene embrutecido y sin saber hacer otra cosa que no sea trabajo repetitivo. Cada mañana, antes de entrar a trabajar, un megáfono le recuerda a él y al resto su estrecha relación con las máquinas. Y también les advierte lo importante que es cuidarlas para tener una buena producción. Dentro de la fábrica, Lulu es el prototipo de la Mebotas. Es el favorito del jefe. Es eficiente, obediente y se desloma más que nadie. En parte también porque la fábrica ha instaurado un sistema de trabajo a destajo. Eso significa que el obrero no cobra por horas, sino por piezas producidas. Para llevar el control de todo esto, hay unos encargados, los típicos cuellos blancos. Estos se dedican a dar vueltas por la fábrica midiendo los tiempos de cada currela. Es cierto que a este controlador no lo toman muy en serio y cuando le reclama algo, se ponen confrontativos. Aún así, estos cuellos blancos procuran ser duros al punto que les da igual la salud de sus, entre comillas, compañeros, reclamando baja productividad a un tipo que está mal de la próstata y que tiene que ir al baño cada poco. Para este encargado y para el jefe, Lulu, es todo un ejemplo a seguir. Si ya trabajaba rapidísimo por culpa del destajo, cuando le miden, el tipo se crece. Y eso hace que sus compañeros se sientan más presionados. Y a lo que hay que sumar que además de trabajar al límite no respeta las medidas de seguridad, todo vale por pillar una pieza. El secreto de su éxito es mantener la mente en blanco y pensar en un trasero, aunque en su vida privada no hay tanta virilidad. El tipo llega destruido tras 8 horas de destajo y hace meses que no rinde en casa, así que su compañera se lo reclama. Tanta presión por sacar piezas y el cansancio acaba afectando a su vida familiar. Un día tiene un accidente y pierde el dedo. En cuanto los compañeros se enteran, paran al instante las máquinas y llaman a asamblea. Da igual que Lulu sea un reaccionario antisindicalista, que los compañeros de trabajo arman un revuelo y piden huelga en contra del destajo. A la mañana siguiente, por dar guerra, han despedido a 6 trabajadores. Cuando Lulu se reincorpora, el jefe va a su puesto, más que para preguntarle cómo está, para recordar al resto que desde que se marchó la producción ha descendido un 7%. La fórmula verbal que usa el jefe para presionarlos es menospreciarlos. Su actitud no es paternalista ni motivadora, solo dura. A partir de ese momento, Lulu comienza a tener comportamientos erráticos, por eso acaban multándole. Y este es un detalle importante, cómo el trabajador que es fijo y no está rompiendo ni el orden ni saltándose ninguna norma está blindado. Y la manera que tiene el jefe de forzar su productividad es sancionarlo si no llega a un mínimo. Lulu, rabioso, carga gritos con los encargados y acaba en el psicólogo. No voy a entrar mucho en esto, pero el diagnóstico del psicólogo no es que Lulu esté así por el destajo o por el agotamiento, sino porque la falta del dedo subconscientemente la relaciona con la impotencia. En fin, otro ejemplo más de cómo la psicología está al servicio de intereses, si no del paciente. Si normalmente los días son duros, este último lo ha sido especialmente. Y para poner la guinda en el pastel a la salida es seleccionado junto a otros para ser registrado. En menos de 8 horas ha pasado de favorito a paria, solo por un pequeño cambio de actitud. A la mañana siguiente la producción se para un rato porque los trabajadores quieren hablar. Se hace la asamblea y bueno, lo de siempre, se descubre que el sindicato fue quien pactó con la patronal el trabajo a destajo, bajo la promesa de que así cobrarían más. Es decir, vendidísimos. Se lanzan distintas propuestas, huelga general que votan 12 y parón de 2 horas, que vota la mayoría. Y bueno, aquí hay una crítica al obrero que es capaz de luchar pero no de arriesgar demasiado. A la mañana siguiente Lulu, que a base de mosqueos y decepciones con la empresa está motivadísimo y los otros 12 preparan un piquete. Y bueno, se lía bastante parda porque al final todo termina con Lulu sobre el capó del ingeniero, con los obreros quemando coches y a la policía cargando como animales. El resultado, nadie entró a trabajar ese día. Imagino que queréis saber cómo sigue el culebrón. Pues a la mañana siguiente los ánimos están recalmados. Todos hasta Lulu vuelven cabizbajos como cada jornada a su frío sitio. Pero para Lulu hay una sorpresa, lo han echado. Bueno, sorpresa para nadie menos para él. En ese punto depende de si los compañeros quieren luchar su caso o no. Y ellos dicen que lo lucharán. La cinta nos muestra las condiciones laborales de la clase obrera y sobre todo hace una buena lectura psicológica de cómo las fábricas embrutecen y te vuelven un poco loco. El trabajo se presenta duro, mal pagado, peligroso y al obrero solo le queda la solidaridad y la organización para hacer frente. La obra dirigida por Helio Petri no es pamfletaria ni peca de sindicalista en ningún momento. Como os mostré antes, lo señala como parte del problema ya que el propio sindicato fue el que aceptó el destajo. Ah, y antes de pasar a la otra, vale la pena mencionar que la banda sonora es de Ennio Morricone, y que eso le imprime una intensidad, una tensión y una personalidad que la mejora. En serio. Junto a esta peli que nos permite acercarnos a cómo era la situación dentro de una fábrica en la década de 1970, os traigo Vida y Muerte dentro de un almacén del año 2022, realizada en Reino Unido. Y antes de que alguien me lo señale en la caja de comentarios, lo sé. Aparentemente son lugares distintos. Uno es un centro de producción y el otro de logística, pero en ambos se usa la misma fórmula de explotación. El segundo metraje está ambientado en un almacén de Amazon ubicado en Reino Unido. La historia no sigue a un trabajador, sino a un coordinador de tiempo. Estos son los que se encargan de lograr que los objetivos se cumplan. Si nos trasladásemos a la peli de Petri, sería el tipo este, el del cronometrito. La cinta está contada como un diario. Empieza el día uno, que es cuando se incorpora la encargada, o como dicen ellos, coordinadora de satisfacción al cliente, que es la prota. Y, oh, spoiler, el cliente eres tú. Así que, ¿en qué lugar deja eso a los trabajadores que están bajo su cargo? ¿Empiezas? Según la política de empresa de Amazon, lo más importante es el cliente, y ella trabaja para su satisfacción. Sí, cuesta digerirlo, la historia es compleja, retorcida y deshumanizadora. Volviendo con la peli, en la cola de entrada de trabajadores se encuentra con una antigua compañera del cole. ¡Qué buen rollo! La amiga descubre que no es otra compañera más cuando observa que la prota, ha pasado un teléfono y ella lo tiene prohibido. Dejando de lado este estatus que se da y el sentimentalismo entre ellas, nada más entrar, la explican en qué consiste su función y cómo se manejan las cosas. Bueno, para ser honestos a la verdad, antes de llegar a eso, todos los encargados tienen la charla motivacional. De esas horribles, con gritos, ya sabéis de lo que os hablo. De las que dan bastante gringe y que recuerdan a la retórica de las sectas peligrosas cuando hacen lavados de cabeza. Y bueno, junto al lenguaje de autoayuda empresarial está el runrún constante competitivo. Cuando el jefe la presenta no habla de sus cualidades, habla de que tuvo que superar a muchos otros para llegar ahí. El lenguaje es muy importante en esta nueva manera de comunicarse en el trabajo. Fijaros en la retórica con la que se piden las cosas. Verás que la media de recogidas de ayer fue de 100 artículos por hora. Preferimos que sea de 120. Preferimos que es solo una opción, se convierte en el fondo en una orden. Y ahora, ya sí, es momento de mostrarla cómo funcionan las cosas. A su cargo tiene un equipo de 30 personas que recogen unos 100 paquetes la hora, y su objetivo es lograr 120. Algo prácticamente inaccesible para la mayor parte de la plantilla. Así, el jefe puede presionar, y el trabajador constantemente siente la sombra del despido, lo que le hace estar alerta. Para sus nervios puede ser una mierda, pero para la productividad es como tomar café. Le mantiene despierto. Si recordáis, el trabajo a destajo le esforzaba unos ritmos endiablados, pero al menos cobraban ese esfuerzo. No se quedaban en un sueldo base. Para poder lograr ese número imposible o para al menos controlar lo que hacen, existe un seguimiento exhaustivo de los movimientos de cada trabajador. Se monitorea su cadencia de paso, los metros que ha recorrido, la velocidad a la que recoge los paquetes, y en todo momento es observado por cámaras de seguridad. Los movimientos de los trabajadores están mucho más estudiados para hacerlos más eficientes. Si recordáis al tipejo del cronómetro que aparecía en la clase obrera Valparaíso, parece un juego de niños con la tecnología que se ha implementado para explotar al trabajador. Es más, en la peli italiana en un punto se ve como un obrero boicotea un altavoz porque está hasta las narices. En la cinta donde se muestra el laburo en los almacenes de Amazon, cada asociado lleva unos cascos que constantemente le dicen qué tiene que hacer. Si pasan 30 segundos y el trabajador no ha dado la orden de que recogió el paquete, en sus oídos empieza a pitar una alarma para avisarle de que se está pasando del tiempo. Parece una pesadilla. Y de nuevo, la realidad de una fábrica metalúrgica de los 70 se presenta menos horrible. Dentro de su equipo se distinguen dos tipos de trabajadores, unos que son indefinidos, es decir, su despido es prácticamente gratis pero no tienen que renovar cada dos meses, lo que les da un poco de seguridad en sus cabezas. Poca, porque para el empresario es barato tirarlos. Nada que ver con el trabajo fijo que tenían los obreros que estaban blindados por una indemnización que aumentaba cuantos más años hubiesen pasado en la fábrica. En fin, que en los almacenes están los indefinidos con el chaleco verde y los otros con el chaleco naranja, que son los trabajadores temporales. Aunque en verdad son jornaleros, solo que no van a la puerta de la plaza a esperar que los monten en un camión, sino que les llega un mensaje cada mañana al móvil contándoles si les necesitan en un rato o no. Impensable en los 70, donde no existían las empresas de trabajo temporal, ni los contratos en prácticas, ni por 6 meses. Si entrabas en un sitio, ahí te quedabas a menos que la liases o encontrases algo mejor. Y eso también ayuda a que se genere un tejido social. Bueno, estos segundos tienen una doble función. Para empezar, su condición más precaria hace que se esfuercen el doble bajo la promesa de lograr el chalequito verde. Y por otro lado presionan a los del otro chaleco, ya que si un naranja hace bien su trabajo, podrían cambiarlo por un verde. Lo mejor de todo es que los naranjas, los temporales, cobran menos por realizar exactamente el mismo trabajo. Eso en la fábrica de los 70 sería imposible. No solo por solidaridad obrera, sino por la paranoia que surgiría. Si este lo hace por menos, se infravalora su trabajo y a la larga puede repercutirle. No existía en el seno de los trabajadores esa división dentro del mismo puesto. Gracias a esa división de colores, a través de los chalecos, la jerarquía es mucho más visible, lo que genera de manera subconsciente que la gente asuma e interioriza el rol que debe de ocupar. Por eso ese código de colores está tan presente. Cuando termina de explicarle cómo funciona todo, la prota baja donde está su equipo para tener la primera reunión. En los 70 eran los trabajadores los que se reunían entre ellos para organizarse y defenderse, ahora los reúne el encargado para ponerles los puntos sobre las ies. Y al igual que en la peli de los 70 presentaban a Lulu como un ejemplo a seguir, aquí ocurre lo mismo. Señalan a una chica como la mejor y dicen que el resto tiene que hacer sus números, promoviendo así la competitividad y la rivalidad entre los trabajadores. Bien es cierto que han mejorado las formas de decirlo, antes era poco menos de, mirad inútiles cómo trabaja este, y ahora es más, venga chiques, podéis hacerlo como la compa. La retórica que se emplea ahora sí que es mejor y más sofisticada que la empleada en los 70 donde se menospreciaba al trabajador. Ahora se le presiona desde la motivación. Por cierto, las horas extras para los trabajadores de Amazon son obligatorias y no cumplirlas conlleva una amonestación verbal. Mira, por lo menos en Amazon no ponen multas. La nueva cinta explica cómo se ha burocratizado y sistematizado el despido a través de trabajadores cuya función es simplemente esa. Y eso descarga de carga moral al encargado que no tiene que despedir directamente. Así puede ser más frío o, como dirían en la empresa, más eficiente, ya que no va a dejarse llevar por las emociones. Bueno, pues eso tampoco existía en la época de Helio Petri. Una de las cosas que más me llama la atención es la disolución total del tejido obrero. No existe ningún tipo de organización o red de apoyo donde pueda cobijarse un trabajador. Lulu estuvo siempre respaldado, mejor o peor, pero nunca solo. En cambio, el trabajador a día de hoy no tiene nada de eso. De hecho, en la peli de Amazon se menciona en varias ocasiones que los encargados deben de estar atentos de posibles actividades sindicales entre los asociados y que si la detectan, avisen a sus superiores. Y eso pasa en una ocasión. La respuesta del jefe es decir que se lo comentará a los de seguridad para que monitoreen sus redes sociales. Da fucking miedo. De hecho, como guinda este pastel, hay un par de actitudes que definen toda esa sumisión a la que está sometida el trabajador del siglo XXI. En la de Petri, esto ya lo mencioné antes, se ve en un punto a un trabajador durante su jornada ir hasta los altavoces y romperlos, sabiendo que va a contar con la complicidad de los compañeros. La acción más contestataria que hace una trabajadora de Amazon es escribir una nota anónima dentro de los zapatitos de un bebé que pone, por favor, ayúdame. Creo que con eso se dice todo. Aunque si elegí estas dos películas para compararlas es porque ambas giran en torno a un accidente laboral. En los dos casos es porque ponen a trabajar a alguien hasta que revienta. En la italiana, de tantos ritmos y exigencias en la producción, Lulu pierde un dedo. En la otra, Alice aborta en el baño de tantas horas de pie sin un respiro, sin que la empresa tenga en cuenta su embarazo, exigiéndola por encima de sus posibilidades. Algo que también se ve en la de Petri. Algunas cosas no empeoran, siguen igual. Pero lo que me llamó la atención es cómo actúa cada colectivo de trabajadores. En Amazon se limitan a llamar por teléfono para traer una ambulancia y no se detiene la actividad. Días más tarde, en una reunión extraoficial, ofrecen a Alice un contrato de confidencialidad por 8.000 libras. Oh, que pruebe suerte contra los abogados de una multi siendo una muerta de hambre. Así que su única opción es bajarse las faldas y tomarlo. Al otro lado está lo que pasó con Lulu. Es cosa vuestra sacar reflexiones sobre todo esto. Para mí, son dos obras que sirven para ver la relación entre jefe y subordinado, y también la relación entre trabajadores en dos momentos puntuales de la historia con una diferencia de 50 años. Aunque lo más importante es que ponerlas en comparación es muy útil para reflexionar sobre cómo se ha transformado y modificado el trabajo, volviéndose más opresivo y explotador que en los 70, y eso ya era bastante difícil de superar. De hecho, contrastarlas me hace llegar a una reflexión. No es lo mismo Lulu que Alice. Para empezar por su carácter. El obrero de los 70 está más embrutecido, menos educado por un modelo escolar que promueve la sumisión y por lo tanto es más contestatario. Además, está apoyado por una masa de compañeros organizados en sindicatos con los que hacer frente al patrón, que funcionaría mejor o peor, pero ahí estaba. De hecho, la peli cierra con una frase tipo, ahora el patrón nos teme. Es decir, existe una lucha, hay un aparente equilibrio de fuerzas, existe solidaridad e identidad de clase. Lulu formaba parte de la clase obrera y lo que acabo de enumerar son sus características. En la otra cara de la moneda está Alice, igual de precaria que Lulu, pero sí ha sido educada. ¿En qué? En traer los deberes, en no dar guerra y en respetar a la autoridad que es el profe. Por lo tanto, es paciente, comprometida y sobre todo, sumisa. Cuando un encargado se acerca a ella, responde justificándose. Cuando se acercaba el del cronómetro a los obreros, le mandaban a freír espárragos. ¿Veis? Actúan distinto. Y puede que no sean lo mismo. Además, en la historia de Alice no hay ni un atisbo de solidaridad, de apoyo mutuo, de organización, ni por supuesto tienen la capacidad de mantener un pulso entre trabajadores y empresarios. Toda esa fuerza ha desaparecido. Lo dicho, puede que en los 70 estuviésemos hablando de clase obrera y esa tiene unas características que la definen bien. Hoy, por desgracia, el trabajador ha descendido un peldaño. Hemos visto cómo sus condiciones han empeorado, cómo no hay rastro de redes de apoyo. Sé que a mucha peña le dolerá escuchar esto, pero la clase obrera no existe. Es como el rinoceronte blanco se extinguió hace unos años. Ahora existe otra cosa peor, una que no tiene nombre, pero que os invito a llamar clase precaria. Y que no es otra cosa que lo que a día de hoy se define de manera individualista. No podría ser de otra forma en esta sociedad. En fin, que ahora se definen a sí mismos como trabajadores temporales, pero juntos forman una masa de desvalidos, de miserables y de enfermos mentales que tienen que calmar su ansiedad de alguna manera. Los obreros lo hacían bebiendo en los bares y viendo fútbol. Los precarios lo hacen con pastillas de las farmacias y mirando TikTok. Soy un operario sin dedo, estás en la fábrica de ideas y nos vemos fichando a la salida. Posdata, desconfiad de los gurús que usen el término clase obrera. Si son incapaces de entender la realidad, ¿cómo van a diseñar el futuro? Saludos a toda la peña, gracias por ver, gracias por apoyar.